¿Listos? Uno, dos, tres, buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Saludos y amistad, ¡muy bien! Nosotros somos un chile por hacernos más amigos, buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Lleva las manos, hola, 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 ¿cómo estás? ¡Hola, hola, ¿cómo te va? Bailan mis manitos y a la rueda pueden hallar, salpícanse, acariciar y luego van a descansar. Lleva las manos, ¡muy bien! ¡Sit down with the roof! ¡I'm sorry! ¡Gracias! Llevas las manos, ¡muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Vverna Navidad! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!